Quiero vivir en un país que tenga futuro. Quiero vivir en un país donde todos tengamos oportunidades. Quiero vivir en un país de todos y en el que todos nos entendamos en una lengua común. Quiero vivir en un país en el que nos sintamos seguros. Quiero vivir en una España en la que todos tengamos los mismos derechos. Quiero vivir en un país en el que todos podamos trabajar. Yo quiero vivir en un país en el que lo importante sean los problemas y la vida de los españoles. Y lo sigo queriendo. Disfrutar. Pasarlo bien. Ser muy felices. Estamos en Navidad.